relajo a los salvadoreños relajo pero absorben así de rápido chispa son un grupo grande o sea maravilloso se involucran bastante con este recorrido con este recorrido de allá para acá del sede para acá es una maravilla solamente ah bueno porque no hablo don johnny se lo están acabando pues entonces gracias de verdad por la visita y igual ojalá que le haya pasado bien aquí con nosotros y de por sí no se vaya a decepcionar y no se vaya a asombrar del regalo que se le dio ya lo ya lo escribí era un lo que al final no entendí si era uno era el otro era como marlon que no se definía él es pansexual y quiera es un llavero de mario pero está vestido como luigi y es mario bro es mario es mario el fabricante entonces yo dije bueno este marlon dije yo porque igualito como que no se quería definir no pero está está bonito un llavero de de mario 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 car y fue el primer regalo que recibí de mi cumpleaños ayer no me gusta salir de con las manos vacías igual con lo de la paleta que dijo que nos dieron ahí la nota ahí ahí la ni todavía no habían dado la dulce o paleta de esta vez sólo una no estaba ya está la vuelta le tiene porque supuestamente me tendría que ir ahora pero marlon te puede acoger otra vez otra noche más 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 que una gran taleguera me van a esperar a la casa y que pasó con la boda por fin ya ya no es eso le voy a decir un primo mismo es porque mira si vos querés llegar todavía ya va julio mira en la moto él vuela y hasta dónde va hasta dónde va no hombre si en media hora se llega mañana llega la luna de miel no pero si llega usted si llega a qué horas era a las 5 no a la boda mire son las 2 49 si llega a tiene que grabar a por renunciemos ya no que hacemos no nosotras casémonos tú y yo beso de pitufos bueno chicos entonces muchas gracias por 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 la fiesta sorpresa gracias a todos allá hacia los niños a la emily a gustavito al pobo a liro pobo a todo gracias a la familia gómez gracias a la tía lidia que siempre viene a comer cuando hay comida gracias gracias espérame espérame la pregunta del millón tía lidia la pregunta mía de la siguiente va dijeron todos los que están aquí sabían y eran cómplices pero de verdad usted sabía y era cómplices o nomás sintió el olorcito los tacos no yo creo que jajaja yo creo que tiene instintos también ajá yo creo que sí esa es como voy a decir la pregunta del millón quien le habrá dicho porque ni siquiera la maruca sabía la maruca ni siquiera quiso la mujer es que ella tiene como una tiene como una señal cada vez que sale el humo le avisa a la casa si no hay escucha yo que dijeron pues ya vino al día también yo no venía por por la comida porque me dijo que iba a venir a la es que lidia lidia ustedes confunde como lo ve gordito piensa en comida es jajaja para que sintió el olorcito bueno entonces gracias gracias a todos gracias a los que decoraron tan bonito a los que me mandaron hacer el pastel tan bonito a wilber por ese pastelito tan bonito arroyo es por eso regalito está bonito al po al otro bichito pop a ob por el regalito por la visita también porque como dijo él se dejó venir por mi cumpleaños así que está algo así que nos dijeron de costa rica como 15 mil besos a decir risal con costa rica lo ha confundido con el chico pero bien gracias a todos me la pasé bien no me lo esperaba y más debajo de este arbolito tan bonito que hemos venido con los bichos acá y definitivamente sí a los que ayudaron para disimular los cabal cabal sirviaron para alguna otra palabra vaya y la buena noticia la buena noticia es chico ahora venía una vaca ya un espejo en el que estaba pasando de manera diferente de manera diferente peo de manera que se concentra en mi lugar al oficio también está un suelo como lo pueden ver como es el mario que ya me ando diciendo me ando diciendo pues gracias como es el mario que el mario si es mario que cuando es el mario se sabe, uy ha dicho para que es lo que no está diciendo que no me dijiste nada no, ya hay que seguir con la pista de camarón jajaja si contáramos y todavía todavía pues Mario todavía hay planes con razón que anda bien que te cito Mario ahora solo porque ahora Mario ha venido de lo más calmado en cámara en cámara si porque nosotros vimos ayer con una chica si porque para que hable no dijera Marlon yo soy acogedor ah de verdad pues para que hable nadie ha dicho que ha dejado de ser infiel solo que se ha calmado un poquito ah ya se ponen nada en cámara ya se con que chicas y yo todavía diciéndole yerno en frente de la telchibuda no pero al que se he visto yo lastimado y así bien alejado a Paul si no pero es que estos bichos para que hablen ahora se les tiene que poner una monedita habla así y habla no ponele una rocola vas a ver si no hablan en serio huela con razón es que con la ley no se lleva ya a Mario abuela huela huela adiós huela concentrada con razón y aquel día que andaba en la piscina ya veo que lo toman por la presa Mario y la Alejandra también huela huela ya le voy a hacer la grina a ver si es que ya sabe jajaja jajaja no se deje no se deje no se deje no que no se deje usted no se deje yo no tengo nada que ver ahí jajaja 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 reiniciada para que vive reiniciada para que vive reiniciada cuarenta jajaja jajaja el No pegó, no pegó. Mi costillo. Obe no pegó, obe no pegó, obe no pegó, obe no pegó. La Lidia no pegó. Ah, la Lidia no pegó. Uno, dos, tres. La Emily no pegó. La Emily no pegó. La Emily no pegó. Uno, dos, tres. Gustavo, Gustavo no pegó. Gustavo no pegó. My friend, my friend. Yonantito, Yonantito. Yonantito no pegó, Yonantito no pegó. Uno, dos, tres. No pegó, no pegó. Vamos a levantar la cabeza. A mí eso era para raro, no me gusta. No pegó, no pegó, dale. Uno, tres. Acojanos mejor. ¿Sabes por qué? Llega, llega, no llega. Pazala, pasala. Pazala, es el suomo. Si uno a mí me bajaron en el rato, pues bajó. Ok, entonces, la buena noticia, me preguntaba Nayeli, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Y es cierto, se me olvidaba. Exactamente. La buena noticia es que el cumpleaños ya se acabó y hay que continuar lo que habían empezado. Pichos, pichos, pichos. Yo, sinceramente, eso esperaba de su padre. Que sigamos lo que habíamos empezado. Ajá. ¿Empezamos por esto? Sí. Ah, pues eso. Ah, pues lo que empezaron es de los otros allá. Así, así, así. No, pero te salvas si planeas mi cumpleaños. Vaya, sí. Vaya, después nos vas a hacer. Vaya, te salvas y vos nos invitarás a tu cumpleaños, al día de tu cumpleaños. Ah, vaya, entonces. Ni modo, entonces, a trabajar. Adiós, chicos. Gracias a todos. Ya esperamos.